¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué está haciendo? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué le voy a poner a la 교fe? ¡Yo me voy a dejar of上面! ¿Cómo te vas a pisar? ¿Qué te harán? ¡We voy a apoyar! ¡No te invito! ¡No te invito! No te invito a bajar de todos los ¡No me voy a poner el cálido! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!